Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Amigos, la Pascua trae para nosotros una gran noticia que nos llena de gozo, pero para nosotros los cristianos, la presencia del resucitado no es solamente para el corazón que se alegra, sino también para la mente que se llena de luz. Recordemos en ese bellísimo pasaje, que lo hemos evocado con una canción, el pasaje de los discípulos de Emaús, como Jesús les iba hablando y les iba abriendo el entendimiento. San Lucas nos dice, esto está en el capítulo 24 de su Evangelio, les abrió el entendimiento. Quiere decir que la Pascua de Jesucristo tiene que llegar a todo nuestro ser, al corazón que se llena de amor, al entendimiento, a la inteligencia que se llena de luz, al cuerpo que se llena de salud, como aquel paralítico, que según cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo tercero, se llenó de salud, a las relaciones sociales que logran vencer los obstáculos del resentimiento y de la envidia para llegar a la verdadera comunión. Dicho de otra manera, la resurrección de Jesucristo es una explosión de amor, de luz y de gracia que tiene que llegar, como decía el Papa Pablo VI, a todo el hombre y a todos los hombres. Por eso en esta ocasión, alegrándonos de la Pascua, vamos a meditar un poco sobre qué significa la resurrección, utilizando para ello algunas preguntas. Pero partamos de eso que acabo de decir, meditar, reflexionar, pensar un poco en la resurrección. Creo que es una especie de deuda pendiente que tenemos en la Iglesia Católica, porque tenemos instrumentos litúrgicos y devocionales para meditar en la pasión, por ejemplo, el Viacrucis. Creo que nos hacen falta más elementos para conocer, saborear y meditar la resurrección. Sin embargo, desde hace siglos, ciertamente contamos con los misterios gloriosos del Santo Rosario que cumplen una buena función en este sentido. Pero eso es lo que vamos a hacer ahora, detenernos un poco en el hecho de la resurrección. Algo que es tan importante, que San Pablo, en la primera Carta de los Corintios, lo pone como quicio fundamental de toda la fe cristiana. Si Cristo no ha resucitado, dice, van a es, van a es qué? Nuestra fe. Nuestra fe. O sea que realmente estamos ante algo central, estamos ante un hecho fundamental, y ese hecho nos invita también a reflexionar. No a reflexionar con la presunción de quien pretende entenderlo todo. No a reflexionar con la incredulidad propia del racionalismo que muchas veces se mete especialmente en ambientes universitarios. Más bien, nuestra reflexión tiene que seguir el camino de grandes santos, como por ejemplo un San Anselmo de Canterbury que dice que nosotros creemos para entender y entendemos para creer. Nuestra inteligencia está al servicio de una recepción más abierta, de una recepción más plena de lo que Dios nos ha dado. No es para cuestionar lo que Dios ha hecho, sino para recibir con mayor abundancia lo que Él quiere entregarnos. Meditar la resurrección nos hace muchísimo bien. Porque no es otra cosa, hermanos, sino acercarnos a la meta y término de toda la vida de Jesucristo. Y en esa victoria está nuestra esperanza. Y en esa victoria está nuestra alegría. Y en esa victoria está la razón de nuestra lucha, cuando también nosotros, como Él mismo lo anunció, participamos de la cruz. Porque participar de la cruz, mutilando el misterio de la resurrección, es como entrar en una tortura interminable. Y por eso algunos, ciertamente ignorantes, critican la fe cristiana diciendo que la nuestra es una religión de derrotados, o una religión de fracasados o de cobardes. Expresiones semejantes encontramos en un incrédulo y enemigo de la fe, como aquel filósofo Federico Nietzsche. Él habla de esa manera porque precisamente decapita, mutila la fe cristiana, quitándole lo que es más propio, es decir, la victoria del Señor. Así que, no sólo es conveniente y posible, sino que es necesaria la meditación en la resurrección de Jesucristo. He dicho antes que vamos a tomar algunas palabras, algunas preguntas. ¿Cuáles son ellas? Preguntas como estas. ¿Por qué fue un acontecimiento tan escondido? ¿Por qué si la cruz fue visible a todos, dado que nuestro Señor fue crucificado a las entradas de Jerusalén, y por tanto eran muchos los que tenían que ver ese dolor, ¿por qué la resurrección fue un acontecimiento tan oculto? ¿Por qué apenas lo vieron unos testigos en las apariciones, sólo hay unos testigos escogidos? El apóstol San Pedro lo dice en el capítulo décimo de la carta del libro de los hechos de los apóstoles. San Pedro dice, Se apareció, no a todo el pueblo, sino a unos testigos escogidos. ¿Por qué sólo a unos testigos? Hablando de testigos, ¿por qué primero a las mujeres? ¿Por qué primero a las mujeres? Sabiendo que en aquel tiempo, la situación de la mujer, era tan injusta, que no se consideraba válido el testimonio de una mujer, ante un juicio. ¿Por qué Cristo pone como primeras testigos de la resurrección a las mujeres? Son preguntas que vamos a abordar en unos minutos. ¿Por qué la gente no le reconocía? Esa es otra pregunta. ¿Por qué hay algunos que hoy niegan la resurrección de Cristo, disolviéndola con un lenguaje que parece muy humano, pero que finalmente es una negación de lo que nos han enseñado los apóstoles? Hay gente que nos habla de la resurrección de Cristo como una especie de contagio, de amor, de solidaridad, reduciendo a una escala completamente intramundana el dato que trasciende toda historia y toda realidad creada, que es la resurrección. ¿Por qué las autoridades judías tenían tanto miedo de que se mencionara la resurrección? Y finalmente, ¿qué significa eso que decimos en el credo? Creemos en la resurrección de la carne, porque no es solamente que creemos en la resurrección de Él, sino creemos en la resurrección nuestra, lo cual, si se quiere, es más difícil. Como quien dice, vamos a hacer un curso acelerado sobre la resurrección de Jesucristo en los próximos minutos. ¿Nos fiamos de quién? En primer lugar, del mismo Cristo, que no está lejos. Él está aquí entre nosotros. Tan real como en aquella ocasión que evoca Pablo en la primera carta a los Corintios, se apareció a más de 500 hermanos juntos, dice San Pablo. Y según las estadísticas que me han dado, aquí hay más de 500 hermanos juntos. Cristo está aquí presente. Es Él el que nos preside, haciéndose particularmente visible en la persona del Obispo, sucesor de los apóstoles y de los sacerdotes aquí presentes. Nos fiamos de Él, de Cristo. Nos fiamos del auxilio del Espíritu Santo. Nos fiamos de María Santísima, a la que hemos saludado varias veces con tanto cariño. Porque ella, estamos seguros, quiere que la fe crezca en cada uno de nosotros. Primera pregunta, entonces. Esto es como un catecismo. ¿Por qué un acontecimiento escondido? ¿Por qué si la cruz está a vista de todos, resulta que la resurrección sucede de un modo tan oculto, que de hecho, nadie vio la resurrección? Luego, como ya lo veremos, hubo testigos escogidos que encontraron al resucitado. Pero el hecho mismo de la resurrección, nadie lo vio. ¿Por qué ese ocultamiento de algo que es tan importante? Con mucha simpatía, escribe un sacerdote al que aprecio y respeto mucho, Monseñor Charles Pope, él es sacerdote en la arquidiócesis de Washington, en Estados Unidos. Él escribe con mucha gracia y simpatía sobre este mismo tema, y dice, si yo hubiera sido el que resucitaba, ¡ah, qué espectáculo el que hubiera hecho! Y en primer lugar hubiera ido donde Pilato, y hubiera ido donde los del Sanedrín, y hubiera ido donde los apóstoles, a decirles, ¡ahora sí! y arreglemos unas cuantas cuentas. Pero Cristo no obra de esa manera. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué la discreción, bonita palabra, ¿por qué la discreción del resucitado? Resucitado. Respuesta. Porque el resucitado es el mismo crucificado. El que llegó a la cruz, por amor llegó a la cruz. Y el resucitado nos sigue amando, con el mismo y mayor amor que desplegó en la cruz. ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene mucho que ver, porque la imposición de su presencia, no despierta amor, sino miedo. Porque la imposición de su gloria, no despierta conversión, sino cobardía. Ciertamente, el resucitado en el esplendor de su gloria, tiene todo el esplendor suficiente, para apabullar a sus enemigos. Pero es que eso es lo mismo que ya sucedía en la pasión. Recordemos como Cristo en su pasión dice, guarda la espada, Pedro, porque Pedro estaba ahí en labor de espadachín. Le dice, guarda la espada, Pedro, el que mate con la espada, a espada morirá. ¿No crees que yo podría decirle a mi padre, y él enviaría doce legiones de ángeles? O sea, Cristo como Señor que era, es y será, de todas las huestes de los cielos, Cristo podría siempre imponerse, pero él no ha querido imponerse, él ha querido invitar. Él ha querido tocar a la puerta. Mira que estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis capítulo 3. ¿Por qué Cristo no se muestra de una manera espectacular? Por la misma razón por la que no hizo milagros, a solicitud caprichosa de sus adversarios. Hubo ocasiones en que los adversarios lo rodeaban, lo acosaban a preguntas y le decían, a ver, haga una señal en el cielo y creemos en usted. Cristo nunca cedió a esa tentación, porque la fe no es algo que se impone desde fuera, es humilde semilla que tiene que nacer desde dentro, desde la convicción de un corazón que entra por el arrepentimiento, por el conocimiento de sí mismo, y por la aceptación humilde de la oferta del Dios humilde. O sea que el mismo que se humilló en la cruz, el humilde crucificado, es el humilde resucitado. Y resucitado y glorioso sigue siendo humilde, por eso no quiere imponerse. Por eso ofrece señales, por eso abre la puerta de su corazón, por eso toca a la puerta de nuestro corazón, pero no se impone. Por eso es discreto. Y si nosotros miramos a lo largo de la historia, pasada la época apostólica, a quienes se ha querido manifestar Cristo, siempre encontraremos personas de enorme humildad. ¿Quién era, por ejemplo, que está muy bien recordada estos días, Santa Faustina Kowalska, aquella religiosa que recibió las revelaciones que dieron origen a la devoción del Señor de la Misericordia? Santa Faustina Kowalska, ¿quién era? La más humilde religiosa de aquel convento. Es decir, Cristo es discreto, Cristo es humilde, porque no quiere aplastar nuestra libertad, sino despertarla a través del amor y la generosidad de su gracia. Esa es la primera respuesta. Y esto nos enseña mucho, porque esto nos dice entonces que el que llega con presunción, cargado de microscopios y de telescopios, a ver cómo yo voy a demostrar o a negar a Cristo, el que llega con soberbia, poco logra. Por algo dice el apóstol San Pedro, Dios da su gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. El que quiera tener experiencia más viva del resucitado, entienda que el lenguaje del resucitado es el de la discreción y es el de la humildad. Segunda pregunta, ¿por qué unos testigos escogidos? Esta pregunta se parece a la anterior. ¿Por qué unos testigos escogidos? La respuesta la encontramos en el capítulo primero del libro de los hechos de los apóstoles. Como ustedes seguramente recuerdan, en esa parte de la Biblia está aquella escena en la que Pedro dice a los demás y a la comunidad, a los demás apóstoles y a la comunidad, hay que encontrar quien tome el lugar de Judas Iscariote, porque Judas Iscariote se fue a su propio lugar. Es una palabra muy bonita esa de Pedro, porque entre otras cosas significa la mediocridad humana nunca arruinará completamente el plan de Dios. Y puesto que Cristo ha querido, mediante el número 12, 12 apóstoles, significar la continuidad y plenitud con lo que Dios Padre ya había hecho con las 12 tribus de Israel, puesto que fue voluntad de Cristo que fueran 12 los apóstoles, Pedro entiende perfectamente que no es correcto que la mediocridad o la falla humana arruine el plan de Dios. Es una lección muy bonita para nosotros, porque a veces cuando en la iglesia nos decepcionamos de tal o cual sacerdote, de tal o cual pastor, a veces creemos que esas fallas humanas van a arruinar lo que Dios quería hacer. Y es verdad que tristemente los pecados de todos, pero especialmente de nosotros los sacerdotes, son como heridas nuevas en Cristo. Eso es verdad. Pero es verdad también lo que nos enseña ese capítulo primero de Hechos de los Apóstoles, la mediocridad humana nunca echará a perder completamente el hermoso plan de Dios. Ese es un mensaje de mucha esperanza. Y en esa ocasión, cuando tienen que elegir ¿Quién es el que va a reemplazar a Judas Iscariote? Pedro da un criterio que es el que nos sirve de respuesta a la segunda pregunta que estamos tomando el día de hoy. El criterio de Pedro es este. Necesitamos que se una para predicar con nosotros uno, que haya estado todo el tiempo con nosotros desde que Juan estaba bautizando en el Jordán hasta la cruz. para que sea testigo con nosotros ¿De qué? De la resurrección. Entonces, estos testigos a los que se aparece Cristo entre los cuales sobresalen por supuesto los Apóstoles, ¿Qué son esos testigos? Son aquellos que pueden certificar porque lo conocieron, porque lo trataron, porque lo vieron, porque estuvieron con Él. son los que pueden certificar el mismo que hizo milagros en Galilea, el mismo que peregrinó por Samaría, el mismo que denunció en Jerusalén, el mismo que pendió en la cruz, el mismo que se fue al sepulcro, ese mismo yo sé que está vivo. O sea que el papel de los testigos, el papel de aquellos testigos escogidos es absolutamente único. De lo que se trata, repito, no es de aplastar al mundo con evidencias incontestables como podrían ser las de un teorema de matemáticas. Una vez que se demuestra por ejemplo el famoso teorema de Pitágoras, no importa quién seas tú ni cómo te llames, no importa si estás triste, deprimido o feliz y entusiasta, el teorema es el teorema. Cristo resucitado no ha querido ser un teorema de la matemáticas que se impone de esa manera. Pero sí necesitaba testigos para que desde la semilla de su testimonio la buena noticia pudiera llegar a todas las naciones. ¿Por qué esos testigos específicos? Porque necesitaba testigos que lo hubieran conocido a él antes de y lo pudieran encontrar después de. Esto es exactamente lo que decimos en el credo niceno constantino politano cuando afirmamos creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica. Cuando afirmamos que creemos en la iglesia como apostólica lo que estamos diciendo es lo que está en el capítulo segundo de la carta a los efesios. Nuestra fe tiene cimiento en los apóstoles. Es decir hubo gente que trató a Cristo antes de y que trató a Cristo después de antes de la cruz y después del sepulcro. Y por eso se necesitaban esos testigos. Ya hemos explicado que no se trataba de imponerse por la fuerza a todo el mundo pero si se necesitaban algunos testigos. ¿Cuáles? Los que hubieran podido decir y dijeron yo lo traté lo conocí antes de la cruz y yo lo traté y lo reconocí después de resucitar y de levantarse del sepulcro. Por eso esos testigos escogidos. Pasemos entonces a la tercera pregunta. Esta tercera pregunta es ¿y por qué primero las mujeres? ¿Por qué ese feminismo? A ver explique por favor. Respuesta para esto me baso particularmente en lo que estudia Santo Tomás de Aquino en la tercera parte de su obra magna la Suma Teológica entre los muchos temas que estudia Santo Tomás de Aquino que parece que preguntó casi todo lo que la mente humana puede preguntar sobre Dios y la religión entre las muchísimas preguntas se pregunta eso ¿por qué primero las mujeres? Y a partir de Santo Tomás de Aquino otros han estudiado también este hermoso tema porque es muy bella la respuesta de lo que he podido aprender les comparto ahora lo que he encontrado. Hay varias razones por las que fue particularmente sabio y providente Cristo dejándose conocer en primer lugar de las mujeres la primera de esas razones tiene que ver con la manera como entró el pecado en el mundo dicen los padres de la iglesia efectivamente la mujer con su capacidad de amor con su capacidad de atracción con su capacidad de convicción con su capacidad de comunicación la mujer tiene una fuerza particular para llevar al varón de hecho el pecado entró en el mundo lo dice San Pablo por esa fuerza que tiene la mujer algunas personas dicen la Biblia es machista yo les respondo me parece que la Biblia es todo lo contrario feminista y muy feminista pero con un feminismo santo me explico según Génesis capítulo 3 donde se cuenta lo del pecado original según ese texto bíblico para convencer y vencer a la mujer fue necesaria toda la potencia de un ángel el demonio en efecto es un ángel ángel caído pero ángel y sabemos que la naturaleza angélica dentro de la escala ontológica de todo lo creado por Dios los ángeles están muy pero muy por encima de los seres humanos pues bien para vencer a la mujer hizo falta un ángel en cambio para vencer al hombre que se necesitó una mujer eso demuestra el poder de la mujer la mujer tiene muchísimo poder lo que pasa es que el poder de la mujer no es el poder de exhibición el poder de la mujer no es el poder de la fanfarronería el poder de la mujer radica en algunas zonas de su cuerpo que son poco conocidas por la ciencia por ejemplo muy poco saben el poder que una mujer tiene en el codo en el codo si un codazo al marido en la casa hablamos te aseguro que desde esa frase no le baja un grano de arroz al pobre hombre la mujer tiene poder y dice santo tomás y dicen los padres de la iglesia es hermoso que así como la mujer fue primera en llevar al pecado tristemente porque fue engañada por la serpiente así la mujer sea la primera en llevar la buena noticia en muchos lugares la mujer ha sido la primera evangelizada y primera evangelizadora siempre que le hablan de este tema al papa francisco ese tema del poder de las mujeres en la iglesia y mujeres sacerdotisas y cosas de esas el papa francisco con la simplicidad con que suele dar sus respuestas siempre dice pero un momentico más importante que cualquier sacerdote es la virgen maría es un modo muy simple pero muy profundo de responder a nosotros no se nos puede olvidar que la fe entró en Europa en primer lugar gracias a una mujer llamada Lidia eso está en el capítulo 16 de los hechos de los apóstoles fue ella la primera que abrió una comunidad cristiana en Europa donde estuvo la primera comunidad cristiana de Europa en Filipos en la actual Macedonia y fue una mujer llamada Lidia la que abrió la puerta al evangelio para Europa no se nos puede olvidar tampoco que la evangelización en América cambió completamente a partir de las apariciones de una bendita mujer la madre de Jesucristo donde sucedió eso en el Tepeyac allá en México la evangelización tuvo un antes y un después apenas llegó la virgen apenas aparece María la evangelización cambia completamente lo mismo podemos decir de muchos otros lugares cuál es la primera diócesis de tierra firme en el continente americano cuál es cuál es cuál es hay gente que no sabe cómo así cuál es la primera diócesis de tierra firme ahí está y Panamá tiene el honor el honor de ser suelo de esa primera diócesis o sea María ha ido por delante y las mujeres han estado por delante en la evangelización cómo se sostuvo el evangelio en los países de mayor represión estamos hablando por ejemplo de Corea yo tuve ocasión de ofrecer un curso y un retiro espiritual en Corea del Sur hace unos breves años impresionante la fe de los coreanos de los católicos coreanos impresionante hermanos y resulta que la persecución fue tan violenta que como verdaderos emisarios de Satanás los gobernantes de ese territorio coreano en aquella época no había Corea del Norte y del Sur eso es un asunto reciente del siglo XX los gobernantes de Corea lograron su propósito diabólico exterminar hasta el último sacerdote pocas veces en la historia de la humanidad ha habido una persecución tan brutal como la que sufrió el pueblo coreano desaparecieron físicamente torturando exiliando eliminando por la fuerza hasta el último sacerdote Corea quedó sin un solo sacerdote católico eso sucedió en las primeras décadas del siglo XIX las cosas cambiaron bendito sea Jesús a finales del mismo siglo XIX se arriesgaron a llegar a la península coreana misioneros de que país Francia y con que se encuentran estos misioneros franceses cuando llegan con toda su generosidad y entusiasmo a Corea se encuentran que después de más de 50 yo no sé si 60 años de absoluto despojo de todo sacerdote todavía había católicos ahí por supuesto eran católicos que habían nacido habían crecido habían recibido el bautismo por supuesto pero eran católicos que nunca habían podido comulgar nosotros los que vivimos en otras partes del mundo tenemos que sentir gran admiración por estos católicos fueron católicos que nunca pudieron comulgar muchos coreanos católicos tan católicos como usted y como yo solamente pudieron recibir un bautismo un sacramento el bautismo ustedes saben que en caso de emergencia cualquier laico puede administrar el bautismo entonces fueron católicos que nunca pudieron comulgar nunca porque no había sacerdotes los habían eliminado todos y entonces como permanecía la fe como era posible que siguiera la fe en Corea la fe en Corea seguía fundamentalmente por esas mujeres que también están aquí por las que sabían enseñar en susurros la fe y las oraciones a sus hijos muchas de esas mamás bautizaron a sus propios hijos y de tal manera los convencieron y los evangelizaron que luego esos hijos transmitieron la misma fe a sus hijos y a sus hijos y así logró permanecer eso se llama el milagro coreano logró permanecer la fe de modo que cuando llegaron estos misioneros esas mujeres habían logrado conservar la fe esa es la capacidad que tiene la mujer para transmitir la fe sin un solo sacerdote las mujeres lo lograron así que háganme un favor mujeres no aplaudan hombres vamos a darle un aplauso a las mujeres entonces primera razón estamos en la pregunta de por qué se apareció primero a las mujeres primera porque la mujer tiene enorme poder de convicción tiene que saberlo utilizar si la mujer sabe llevar al esposo y a los hijos hace un bien inmenso si la mujer por el contrario se deja envolver por las redes de la sensualidad la vanidad el egoísmo y la superficialidad decae toda la sociedad esa es la realidad pero esa es apenas la primera de las razones segunda razón segunda razón como ya lo he dicho en aquel tiempo la mujer era despreciada y Cristo eso es muy propio de su estilo ha querido exaltar a los humillados usted recuerda lo que dice el cántico de la santísima virgen María la bendita entre las mujeres dice ella derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes puesto que en aquella sociedad eran despreciados los niños los extranjeros los leprosos los pastores los pobres los enfermos y las mujeres todos ellos en las páginas del evangelio en algún momento son exaltados por Cristo como diciendo a mi no me desprecien a nadie ese es Cristo y ese lenguaje con el mismo vigor que viene del Señor lo ha predicado varias veces el Papa Francisco esa es la insistencia de Francisco de que no se nos olviden los excluidos los alejados las periferias que él llama es ese mismo mensaje así por ejemplo recuerden que los apóstoles miraban en algún momento a los niños como ruidos estorbosos de poca estatura que dice Cristo dejen que los niños vengan a mí y en alguna ocasión tomó a un niño y lo abrazó y dijo el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en el reino de los cielos o sea puso como modelo al niño claro que esos eran niños que se comían todo bueno sigamos entonces lo mismo con los pastores los pastores eran despreciados y fueron los primeros que llegaron allá al pesebre invitados por una corte de ángeles además que dijo Cristo sobre los extranjeros la frase más dura que te puedas imaginar imagínate que los extranjeros los romanos no solamente eran paganos incircuncisos sino también opresores y una de las pocas frases elogiosas que Cristo tiene para un ser humano la dice referida a un romano mirando en torno les dijo a los que estaban con él en Israel no he encontrado tanta fe puso como ejemplo de fe a un pagano a un romano ese es Cristo siempre exaltando exaltando al que se humilla entonces no tiene nada de extraño que haya querido que las primeras en dar testimonio hayan sido las mujeres precisamente porque eran maltratadas y despreciadas a veces tomadas casi como si fueran posesión material no tiene nada de extraño es muy del estilo de Cristo eso además la primera entre todas María Magdalena María Magdalena que viene a ser como el ejemplo de una mujer en el estado más bajo de su condición la Biblia la describe diciendo estuvo poseída por siete demonios y ustedes saben que el número siete en la Biblia indica plenitud o sea que poseída por siete demonios quiere decir completamente echada a perder completamente en las garras de las tinieblas y a esa que no solamente tenía esa pésima condición sino que además era mujer fue exactamente a la que escogió Cristo para que fuera como ya la llaman los padres de la iglesia la apóstol de los apóstoles o sea que tiene mucho sentido también y el tercer argumento que nos da santo Tomás de Aquino sobre esta bella pregunta de por qué primero las mujeres es este porque con mucha frecuencia abunda más el amor en las mujeres con mucha frecuencia el amor tiene un mayor protagonismo en la vida de la mujer con mucha frecuencia el amor es tan intenso en la mujer que va más allá de todo cálculo o previsión ya por ahí decía alguna escritora el amor que entre los hombres es un capítulo en las mujeres es el nombre del libro entero y dice entonces santo Tomás que Cristo también quiso significar con ese hecho que el que más ama mejor ve y primero ve esto tiene que ver con una pregunta que también está en el suplemento de la suma teológica de santo Tomás la pregunta es esta en el cielo habrá quien mire más y quien mire menos habrá quien esté más cerca y quien esté más lejos sabiendo que en el cielo todos por misericordia contemplaremos a Dios así nos lo conceda él respuesta de santo Tomás la única diferencia en el cielo no proviene ni de la raza ni del sexo ni del oficio ni de los sacramentos la única diferencia en el cielo es el que más haya amado mejor verá al Dios que es amor y eso se cumple en la resurrección suele suceder que las mujeres aman con mayor intensidad y con menor cálculo y el resucitado ha querido mostrar que así quiere ser amado él es impresionante cuando uno se pone a pensar ese ejemplo a mi me llena esto de ternura me conmueve uno se pone a pensar en aquellas mujeres que en la mañana van después de las primeras noticias de María Magdalena van al sepulcro y dice por el camino se preguntaban y quien nos removerá la piedra que indica eso ya estaban caminando no sabían como se iba a resolver el problema posiblemente no podían remover la piedra pero ellas no hacían cálculo simplemente el amor las movía para estar cerca de aquel en quien habían encontrado la perfecta expresión del amor mismo es decir en Jesús bueno eso en cuanto a la pregunta de las mujeres luego viene la otra pregunta ¿por qué sucedió tantas veces que no reconocieron a Jesucristo? esta es una pregunta complicada es una pregunta difícil y las respuestas que encontramos son un poco podríamos decir tentativas yo conozco unas dos o tres que las comparto rápidamente aquí la primera es que las multitudes que seguían a Jesús y las multitudes que le escuchaban con mucha frecuencia superaban los centenares e incluso los miles de personas como de hecho lo dice expresamente el evangelio esto quiere decir que muchas personas conocían a Cristo más por la voz que por el perfil más por la voz que por la vista es algo que te puede parecer extraño y te puede parecer extraño porque nosotros estamos acostumbrados a una cultura donde es muy fácil ver y ver de cerca a las personas así por ejemplo con las debidas autorizaciones esta conferencia está siendo grabada también en video así que Dios mediante en unos pocos días estará disponible por ejemplo en YouTube eso quiere decir que si usted vuelve a ver esta conferencia o quienes la vean en unos pocos días pues entonces podrán ver con mucha facilidad lo que se puede ver de la cara mía porque eso es lo que va a aparecer ahí y estamos acostumbrados a eso en todas partes vemos fotos del Papa o encontramos imágenes que se yo del Presidente de la República conocemos a nuestros líderes vemos de cerca a nuestros cantantes tenemos fotografía de alta definición si un cantante famoso viene a Panamá y ofrece un concierto las fotos son tan precisas que hasta uno puede darse cuenta si estaba sudando mucho o poquito estamos acostumbrados a eso a la fotografía a la imagen en el tiempo de Cristo no ellos estaban acostumbrados como buenos judíos estaban acostumbrados no a ver sino a que a oír estaban acostumbrados a oír y observen esta frase que dice nuestro Señor Jesucristo en el capítulo décimo de San Juan dice Jesús mis ovejas conocen mi voz Jesús no dice mis ovejas conocen mi cara mi rostro mis ovejas me reconocen a mi no lo que dice es mis ovejas conocen mi voz de manera que en una cultura donde la imagen era tan poco importante donde muy pocas personas podían acercarse a Jesús donde además terminado el discurso el hombre se iba a rezar por allá a la montaña donde muchas veces se había retirado porque lo iban a proclamar rey realmente muchas personas no lo conocían con tanta cercanía como para poder identificar su rostro ese es el primer modo de respuesta segundo modo de respuesta que me parece muy tierno es que esto de la resurrección está lleno de ternura como le gusta a nuestro Papa Francisco segunda respuesta que me parece muy tierna el que está demasiado triste solo sabe ver su tristeza efectivamente los apóstoles lo mismo que los demás discípulos no esperaban la resurrección pues cuánto dolor me da soltar esa frase pero es la realidad ellos no estaban esperando la resurrección dicen los santos padres de la iglesia que había una persona la Santísima Virgen María que tenía certeza absoluta de la resurrección de Cristo certeza tan grande que ni siquiera era necesario para la fe de ella ver a su hijo resucitado para saber que habría de resucitar pero esa era María los demás discípulos ay Dios los demás discípulos no estaban esperando la resurrección acuérdate lo que nos describe el evangelista San Lucas en el capítulo 24 que es lo que nos dice tenían el rostro apesadumbrado estaban agobiados por la tristeza tristeza y que le pasa a uno cuando uno está agobiado por la tristeza es como si tuviera unas gafas oscuras oscuras pero muy muy oscuras pero demasiado oscuras y cuando uno tiene unas gafas muy oscuras no puede ver no puede ver la puerta de salida no puede ver las oportunidades con el respeto para todos voy a hacer una comparación que es útil hay una condición psicológica que se llama depresión y una de las cosas que puede extrañarnos a los que tenemos cerca a una persona que tiene una depresión clínica no me estoy refiriendo aquí a un simple bajón de ánimo me estoy refiriendo a la condición psiquiátrica llamada depresión una de las características de la persona que está en depresión es que no logra encontrar nada bueno en la vida no logra encontrar la belleza del sol que brilla no logra encontrar la dulzura del aroma de la flor no logra encontrar el gusto de la comida que se le ofrece es decir la tristeza nos vuelve ciegos agobiados por la tristeza los apóstoles estaban ciegos o sea que esa es la segunda respuesta y la tercera respuesta cual es Cristo quiso de distintas maneras mostrar el esplendor de la nueva condición en la que estaba que era necesario que no fuera inmediatamente reconocible me explico ustedes saben que en el capítulo 11 de San Juan Cristo devuelve a un hombre llamado Lázaro lo devuelve a la vida hay que distinguir entre lo que le sucedió a Lázaro y lo que le sucedió a Cristo porque lo que le sucedió a Lázaro fue volver a esta vida algunos utilizan la palabra revivificación revivificar es volver a esta vida Lázaro estaba completamente muerto su cuerpo convertido en cadáver ya edía o sea estaba completamente muerto y lo que hizo Cristo fue revivificarlo lo volvió a esta vida pero lo que le ha sucedido a Cristo y que trasciende toda palabra conocimiento e historia humana no es una revivificación Cristo no ha sido revivificado entonces si su aspecto fuera inmediatamente reconocible en toda circunstancia el mensaje sería yo he sido revivificado casi parecido a yo no he muerto realmente por eso Cristo ha querido en las apariciones después de resucitado hacer una combinación providente y sabia entre características que son propias de un cuerpo humano por ejemplo cuando comió pescado delante de ellos y características que son imposibles para un cuerpo humano en la condición que ustedes y yo tenemos así por ejemplo Cristo atravesaba puertas Cristo atravesaba entraba en lugares que estaban completamente cerrados como lo leíamos en el evangelio del domingo pasado o sea que el resucitado manifiesta las dos cosas manifiesta con inmensa providencia y dulzura las características suficientes para que se sepa que es el mismo pero también manifiesta con suficiente ternura características que nosotros no tenemos para que sepamos que su victoria sobre la muerte ha sido definitiva y para que entendamos que también nosotros somos llamados a esa misma clase de vida que los teólogos llaman cuerpo glorioso eso es lo que se llama un cuerpo glorioso entonces Cristo con el esplendor de su gloria que bañaba todo su cuerpo lo suficiente mostraba de sí para que supiéramos que era el mismo pero lo suficiente mostraba de lo que hemos de llegar a hacer para que entendiéramos que no había sido revivificado sino que había entrado en una condición nueva la cual describe el apóstol San Pablo diciendo una vez resucitado entre los muertos ya no muere la muerte no tiene poder sobre él bueno eso en cuanto a por qué no lo reconocían pasemos a la pregunta número que será esta parece que es la pregunta número cinco me parece a ver la primera el acontecimiento escondido la segunda los testigos la tercera las mujeres la cuarta porque no la reconocía vamos para la quinta porque algunos niegan la resurrección hoy los que niegan la resurrección hoy suelen decir suelen utilizar más o menos este lenguaje el lenguaje de ellos es en realidad no importa lo que le haya sucedido al cuerpo de Jesús lo que importa es que los apóstoles se dieron cuenta que la causa de Jesús el proyecto de Jesús la predicación de Jesús tenía que seguir adelante hay muchos muchos defectos en esa manera de hablar que sólo puede calificarse de herética es una herejía es la negación de la fe Dios no permita que ustedes tengan jamás que oír a una persona que diga algo así pero si la llegan a oír sepan ustedes con claridad esa persona no está diciendo lo que cree la fe católica ténganlo claro ¿por qué esas personas hablan de esa manera? la razón más frecuente es porque el acontecimiento de la resurrección tal como lo cuenta la Biblia de tal manera supera todo lo que es nuestra inteligencia de tal manera supera todo lo que nosotros podemos pronunciar o entender que tratando de acercar el misterio a los oyentes terminan negando el misterio pero hermanos míos el que quiera ser creyente tiene que acostumbrarse a que hay muchas cosas que superan nuestra inteligencia como agudamente decía un buen escritor católico hace poco lo primero que supera nuestra inteligencia no es la resurrección ni la eucaristía lo primero que supera nuestra inteligencia es esta simple pregunta y por qué Dios creó el universo y no tenemos ninguna respuesta para esa pregunta lo único que logra decir la iglesia balbuceando y con gran temor y respeto es esta frase nadie lo obligó él podía hacerlo y quiso depositar su amor en alguien distinto de sí mismo es decir con un designio libérrimo dice la constitución dogmática lumen gentium del concilio vaticano segundo es decir con una libertad que está por encima de toda libertad y por consiguiente sin ningún género de necesidad o coacción Dios ha querido crear el universo alguien tendrá alguna vez una demostración racional de por qué tenía que existir el universo o por qué teníamos que existir cada uno de nosotros jamás alguien podrá explicar completamente por qué Dios envía a su hijo y por qué como cantábamos en el pregón pascual para rescatar al esclavo entregaste al hijo será que alguien puede explicar eso nunca nadie entonces lo que sucede la enfermedad mental más que mental intelectual que tienen los que niegan la resurrección es que ellos creen que negando el misterio lo acercan no caigan ustedes en esa trampa jamás no caigan en esa trampa si es que incluso en la ciencia que conocemos hay muchos misterios que son completamente incomprensibles al hacer el resumen de la biografía de este servidor de ustedes se comentaba sobre los estudios de física yo les quiero comentar algo sobre esto de la física la noción más general la noción más profunda que tiene en este momento a la física para tratar de explicar lo que es la materia es la noción de campo el campo electromagnético y el campo los distintos campos que dan origen y que al mismo tiempo son la materia entonces me encontraba en una publicación especializada que alguien preguntaba es una sección donde hacen preguntas y respuestas y alguien preguntaba bueno y de donde salen esos campos es decir uno puede entender que se puede identificar un electrón con los campos que genera el mismo electrón o sea entre la existencia de la partícula y la existencia de los campos hay una equivalencia matemática que los hace en el fondo idénticos entonces preguntaba este lector de esa publicación preguntaba bueno y esos campos de donde salen y le respondían algunos de los más eminentes científicos que trabajan ahí y le decían la verdad la verdad es que no sabemos de donde vienen esos campos nadie puede explicar porque eso existe Einstein lo describió también con su famosa pregunta porque existe algo y no nada entonces hermanos mutilar el misterio para creer que así lo estamos haciendo accesible a las personas es traicionar a Dios y es ofender a la gente con algo que es inútil lo que nosotros hemos de hacer es admitir el misterio sabiendo que nos trasciende sabiendo que está más allá de lo que podemos comprender el daño más grande que cometen los que niegan la resurrección de Cristo es que al negar la resurrección la resurrección corporal a mi no me vengan con historias de que la causa de Cristo sigue el proyecto de Jesús sigue pues el proyecto de Jesús sigue como sigue el proyecto de Mao como sigue el proyecto de Fidel Castro y como sigue el proyecto de Napoleón Bonaparte los proyectos siguen pero nosotros no estamos hablando en la Biblia de eso la Biblia estamos hablando de que el que fue crucificado y estuvo depositado en el sepulcro ha resucitado no está ahí no está ahí eso es lo que estamos diciendo y ese mensaje debe quedar con esa claridad cuál es el peligro que si alguno incluso si es sacerdote y si es teólogo se acaba se atreve a negar esto está destruyendo toda la Biblia ¿por qué? porque como lo vimos especialmente en la octava de Pascua son tantos los pasajes que hablan expresamente del Cristo resucitado que si tú te consideras autorizado para negar esos pasajes dime qué autoridad le queda al resto de la Biblia si la Biblia dice por ejemplo nosotros hemos comido y bebido con él después de que Dios lo resucitó entre los muertos dime por dónde por dónde se puede agarrar esa frase para retorcerla y retorcerla hasta que diga exactamente lo contrario que no ha resucitado sino que esa es una metáfora ese es un cuento y si tú llegas a creer en tu cabeza que ese es un cuento que nos metieron para que aprendiéramos a ser solidarios entonces cuento es toda la Biblia y entonces despidámonos de eso y dediquémonos qué sé yo a algo así un poco más con mayor presencia como ser filántropos o cosas parecidas no ser cristiano es afirmar lo que parece imposible que Dios me amó hasta el extremo el extremo se llama la cruz pero la cruz no fue la última palabra eso es lo que significa ser verdaderamente cristiano pasamos a la penúltima pregunta señoras y señores esta es la sexta que dice por qué las autoridades judías temían tanto que se hablara de la resurrección aparecía no en la primera lectura de la misa de hoy ese es el enfrentamiento de Pedro y Juan con las autoridades judías y las autoridades siempre es a prohibirles que hablen de la resurrección cállense no digan la resurrección no hablen de la resurrección ¿sabe por qué? la respuesta la encontramos en el segundo libro de los macabeos el segundo libro de los macabeos por ejemplo en su capítulo séptimo nos cuenta que un tirano quería prohibir a los judíos que fueran fieles a la ley que Dios les había dado este tirano utilizaba los recursos que son propios de los regímenes totalitarios es decir encarcelar amenazar torturar y matar tristemente ese es siempre el menú de los tiranos siempre pero cuando estaba torturando y eran unos jóvenes a los que mataba varios de ellos por lo menos dos hacen alusión a la resurrección la manera como torturaron a esos pobres muchachos es cosa que yo dudo de pronunciar aquí pero que incluía la mutilación progresiva de su cuerpo o sea cortarles manos cortarles orejas cortarles la lengua cosas de esas algo absolutamente brutal y en medio de esas torturas hay aquí la frase que suelta uno de esos héroes esto está en el segundo libro de los macabeos hay aquí la frase que suelta cuando el tirano decreta que sea mutilado hasta matarlo este muchacho el muchacho antes de que lo corten dice lo siguiente de Dios recibí estos miembros incluyendo sus manos que van a ser cortadas su lengua sus ojos de Dios recibí estos miembros y de él espero recuperarlos el primer libro de la biblia donde aparece con tantísima claridad y explicitud la resurrección es el segundo libro de los macabeos es una maravilla y por qué por qué da tanta fuerza la resurrección esta frase aprendasela por favor porque la resurrección es la respuesta a todos los tiranos de este mundo porque todos los tiranos de este mundo finalmente solo pueden llegar hasta dónde hasta matar ahí terminan ellos todo lo que le podían hacer a Cristo se lo hicieron hasta burlarse escupirlo tantas cosas que le hicieron a nuestro Señor pero hasta dónde podían llegar hasta matarlo una vez muerto no pueden hacer más no pueden hacer más eso qué significa que el que cree en la resurrección le pierde miedo a los tiranos el que cree en la resurrección le pierde miedo a los torturadores el que cree en la resurrección le pierde miedo a los totalitarios ese es el temor de las autoridades judías si se empieza a regar la fe en la resurrección aquí va a haber gente que no le tiene miedo a nadie que no se deja amenazar por nada que no se deja de tener por nada y precisamente por eso porque son conscientes del poder que tiene la resurrección por eso quieren impedir la resurrección como bien nos han dicho nuestros pastores yo lo escuché en la homilía de la misa del padre José esta tarde la resurrección es esa fuerza de nuestro mensaje ante el mundo entonces sexta pregunta porque las autoridades judías querían negar la resurrección porque el que cree en la resurrección se vuelve invencible se vuelve imparable quienes lo han demostrado miles y miles y miles y miles de mártires a lo largo de los siglos última pregunta ¿qué significa la resurrección de la carne? ¿qué significa eso? pues eso significa que el bautismo es una cosa de verdad eso es lo que significa que el bautismo no es una fantasía que el bautismo como lo hemos escuchado seguramente en todas las catequesis que nos han hecho es unión verdadera con la pascua de Cristo puesto que Cristo no se quedó muerto entonces el bautismo es unión con la victoria de Cristo y por eso nosotros seguimos el mismo camino de Cristo eso es lo que significa lo que significa es que cada vez que nosotros nos unimos a Cristo fundamentalmente por el bautismo y la eucaristía la misma fuerza que está en él la misma vida que está en él el mismo espíritu que lo resucitó de entre los muertos resucitará nuestros cuerpos mortales es decir nosotros creemos en la resurrección de Cristo no como un acto de nuestro mérito ni muchísimo menos ni como un acto de nuestro deseo sino como un acto que completa la victoria del Señor es decir la victoria de Cristo es completa no porque usted se porte bien empiece a portarse bien sobre esto tiene unas palabras muy sabias nuestro Papa Emérito Benedicto XVI que cosa tan linda la que dice Benedicto refiriéndose a la fe cristiana cuando dice la fe cristiana no consiste básicamente o no se limita a ser una especie de ética para que aprendamos a convivir en paz convivir en paz es bonito es bonito es algo bueno pero para solo convivir en paz no hacía falta tanta sangre en el Calvario no la sangre en el Calvario es para que en primer lugar podamos convivir en paz y podamos crecer como personas pero en segundo lugar para que nosotros reinemos con él si sufrimos con él reinaremos con él dice San Pablo o sea que la resurrección de nuestra carne que es la resurrección de nuestra carne es la culminación de nuestro bautismo es el fruto último de lo que Dios ha querido para nosotros el fruto último de la Pascua de Cristo en él ya es pleno porque subió a la diestra del Padre pero el fruto último de la Pascua de Cristo en nosotros significa la resurrección de nuestra carne hermanos hemos terminado nuestro curso acelerado sobre la resurrección de Cristo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo siempre por los siglos de los siglos amén y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo